Hola, soy Pascasio de Tubultoops.com y en esta ocasión vengo a ofreceros un tutorial de cómo añadir música a Rainbox. Lo voy a hacer desde cero, o sea, sin instalar ningún código prioritario o privativo, para que sepáis los más novatos cómo hacerlo. Lo más normal es que directamente vosotros metáis en la carpeta música los artistas que queréis añadir a Rainbox, así os lo coge automáticamente. De todas formas se pueden añadir carpetas del ordenador. Ahora que yo recomiendo tener todo más o menos ordenado, y en música por meter música, y en vídeo-vídeos, y no tenerlo por el escritorio, por carpetas, por ahí. Ya que si lo vas agregando aquí toda la música que vayas comprando, lo que sea, directamente se te va a añadir a Rainbox. Así que es bastante cómodo. Ahí abrimos Rainbox, y está viendo, me acaba de ver, que tengo música, pero como es en MP3, no la reconoce. ¿Qué le decimos? Que instale el software adicional. Esto si instalamos el paquete extra de su web privativo, te lo instala directamente. Pero yo como nunca suelo hacerlo, yo espero que, si tengo que necesitarlo, instalarlo a posteriori. Como podéis ver, me está diciendo que necesito el decodificador de MP3. Le doy a aceptar. Continuar. La contraseña de superusuario. Y parece que ya está instalado. Vamos a probar si funciona o no. Lo vamos a hacer la resta. Ya ahora mismo no sale de error. Y vamos a decirle que queremos que coja la carpeta de música. Bueno, la hace automáticamente, como os he dicho. Y en el caso de que no lo haga automáticamente, damos a importar carpeta. Y buscamos la carpeta donde esté, por ejemplo, en Blogger, o Transporte2, o la que sea. Vamos buscando por aquí la carpeta que queramos. Por ejemplo, tenemos en el escritorio, esta carpeta, post esto y abrir. Y ya te añade todo lo que suena la música. Ahora, por ejemplo, vamos a reproducir alguna. Como podéis ver, ya se desimiliza con esto. Te sale la carátula y eso. Así que, bastante bien. Como podría ser muy cómodo. Y lo bueno de esto es que, al tenerlo todo ordenado, no es lo mismo que reproducir con Totten o con VDC. Aquí, si te van creando las listas, tú puedes hacer listas que te gusten. O decir, ¿qué tipo de artista quiero escuchar? Pues sí, más o menos mañana, yo qué sé, Melendi. O lo que sea. Y lo vas escuchando. Sin tener que estar buscando carpetas y arrastrando archivos para hacer listas. Aquí ya tienes todo más o menos ordenado. Según tenga más música, pues más opciones tienes. Y nada, un saludo de Pascasio y nos vemos en tubuntux.com.